A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo de hoy martes 3 de mayo. Ojo con el brazo y me lo parte. Ojo con el brazo y me lo parte. Ojo con el brazo y me lo parte. ¿Qué está bueno? ¿Qué está bueno? Ojo con el brazo y me lo parte. ¡Pila, pila, ayude! Un grupo minoritario de estudiantes de la Universidad Popular del Cesar se tomaron las instalaciones administrativas de la sede Hurtado. ¿Quieren grabar? Graben eso. Déficit que ha sido auspiciado por los mismos administrativos que quieren ingresar hoy. Como la gente jurídica que se la pasa perdiendo casos en la universidad y que ha hecho que la universidad siga profundizando la deuda. Entonces, es eso lo que se tiene que grabar. No que los estudiantes están ejerciendo su legítimo derecho a la protesta. No que los estudiantes hoy decidieron tomar la sede y los administrativos decidieron ingresar a la fuerza. Entonces, es eso lo que se tiene que grabar. Maltratando al compañero, funcionario. Un estudiante golpeándolo con una cadena. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Porque el compañero quiere entrar a trabajar y la niña está sacándolo. Ahí va. Ahí está. Aprovechamos de la condición de mujer y con una cadena. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Entren, 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 entren. El presidente de la república, Iván Duque, hoy visitará el corregimiento Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar, donde visitará el parque solar más grande que se está construyendo en el país. Eso no fue tiro. ¿Será, patro? ¿Un golpe? ¿Será? No, es tiro. Eso no fue tiro. Eso fue como... Esto que es que lo arreglice primero la policía, ahí sí. En las últimas horas fueron asesinadas dos personas en el municipio de Aguachica en hechos aislados. El primer caso se registró en el barrio La Paradera. Allí fue ultimado de dos disparos con arma de fuego Carlos Fernando Torres Alba, de 24 años. El segundo hecho violento ocurrió en el barrio Santa Ana, en donde un habitante de calle conocido como Lucho fue hallado sin vida en un cambuche. El cuerpo presentaba varias heridas ocasionadas con arma blanca a la altura del cuello y además presentaba lesiones con elementos contundentes. Un nuevo suicidio se registró aquí en el departamento del Cesar. En el municipio de Chimichagua, una mujer identificada como Esmeralda Martínez atentó contra su vida mediante la modalidad de ahorcamiento. La fémina fue hallada suspendida al interior de su vivienda. Es de anotar que en lo que va corrido del año, tres personas se han autoeliminado en esta población del departamento del Cesar. Tres personas que se movilizaban a bordo de un motocarro fueron arrolladas cuando transitaban por zona rural del municipio de San Diego. Entre los heridos hay un menor de 10 años y dos adultos. No se mueva, no se mueva, no se mueva, quise tranquilo.